Le regalo yo... no sé. ¿El qué? Nada. Sexo ilimitado. Bueno, pues mira... Amor eterno. Luego, ¿cómo pongo esa introducción? ¿Sabes? Miriam, sexo ilimitado. Escúchame. A Gonzaga también se lo puedo ofrecer. Ya se lo has ofrecido. ¿Lo qué? Y dijo que no. Bienvenidos a La Filoxera. Un podcast que te beberías. Con Julián Palacios, Irene Guede y Gonzaga Sante Esteban. Bienvenido a todo el mundo al capítulo 7 de La Filoxera. ¡Capítulo 7! Cuarta temporada. El podcast más chulo sobre viticultura. En lengua castellana. El más mejor. No, en todas las lenguas. 2 de octubre. ¿Sabéis que Spotify está haciendo pruebas? Y dale con la fecha. Coño, joder. Joder, coño, no moño. Bueno, Spotify está haciendo pruebas para traducción automática de los podcasts a las lenguas principales. De forma que es probable que en la quinta temporada se nos pueda escuchar con nuestras voces en inglés. Como a Belén Esteban el otro día. ¿En serio? O sea, no subtítulos. No, no, no. Y con la voz. Y ya. La voz de la misma persona. Pero entonces esto está muy bueno porque nos vamos a hacer referencia. Y luego nos quitarán. Luego ya nos dieron aquí unos bots. No puedo con tanta fama. No, no, no. Qué calvario, Gonzaga. Qué calvario. Cuidado con la guía que dijo Yuval el otro día que puede acabar con el Homo Sapiens. Yo la verdad que estoy hasta el moño. Bueno, hablando de moños. ¿Por qué estás hasta el moño, Gonzaga? Porque rima con la estación en la que estamos. Y con otras cosas. La palabreja es moño. Esto en homenaje al poema de Gonzaga. De Gloria Fuertes, que no lo voy a repetir porque así la gente busca en la hemeroteca. Solo voy a decir el primer verso. ¿Qué capítulo era, era de la segunda temporada? Sí, por ahí. Estaba para los niños. Estaba para los niños. Oye, este vinico que os ha servido, ¿qué tal? Madre mía, eres más insistente que mi mujer. Constante. A mí este vino, ¡buah! ¡Buah! ¿Qué vino? Es muy bonito, Nariz. Es bonito. Lo ha tenido que hacer una buena persona. Tenemos una invitada. Invitada que se está descojonando. La invitada que no pudo venir del programa anterior porque estaba con la vendimia hasta el moño. Pues ya ha bajado un poco del moño y ahora pues está aquí con nosotros. Está con la moña. Que no... Aquí está, aquí está. Venga, va, pues vamos allá. Una campeona. Venga, amigo. La palabreja es moño. El vitólogo. ¿Arrancamos ya? No sé si lo voy a decir bien. Luis es francés. Luis. 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 Luis Etienne. Luis Etienne. Ah, Etienne. Luis Etienne. Qué bonito. Messier. Messier, por favor. Rabaz. 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 Y no había venido Rabaz. Messier Rabaz. Impresionante que no hubiera llegado todavía Luis Rabaz. Siempre he dicho. Es como el portero suplente, ¿no? Que está siempre y no sale nunca. Venga, va, pues contanos. Venga, va. Que me lo he preparado. Bueno, todavía me llamó Tao para echarme la bronca que no había trabajado nada. Un saludo para Tao y enhorabuena. Enhorabuena, Tao. Enhorabuena, Tao. Bueno, Luis Etienne Rabaz, profesor de viticultura y muchas más cosas que voy a contar ahora en la Escuela Agrícola de Montpellier, que nació, fijaos de qué cosas, el 5 de mayo de 1863 y falleció, espera, he dicho el 5 de mayo, no me equivoco, el 10 de mayo y falleció el 9 de mayo de 1937. Y casi. Le faltaba un día para cumplir 74 años al chaval. Santo patrón de los equilibristas. ¿Por qué? ¿Qué? Luego vemos por qué es el patrón de los equilibristas. Me está metiendo sus cositas. Bueno, especialista en viticultura, un apelógrafo muy reconocido, uno de los padres de la viticultura moderna, por la época en la que le tocó... Patrón de los equilibristas. Joder, chaval. Bueno, nació en la Saboya, en un público de por ahí, cerca de, no muy lejos de Lyon, y murió en Montpellier. Entonces, a ver, cosas que se pueden decir de Luis Rabaz, que son infinitas, pero como hay que hacer un programa rápido, como has dicho tú. Sí, esto es Express. Vale. En 1800... Bueno, a ver, estudió en la Escuela Agrícola de Montpellier entre 1880 y 1883, segundo de su promoción, y entró rápidamente a trabajar en el laboratorio... Segundo de su promoción, ¿quién fue primero? Pues bien, ni idea. Ya te diré el próximo. No, 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 es buena pregunta. Entró a trabajar en el laboratorio de Pierre Bialat. Ah, mira, no suena, ¿no? Entonces, se considera que Bialat, Rabaz y, ¿os acordáis de FOEX? Sí, sí. Que no ha venido como vitólogo, pero tiene... Formaron como el triunvirato de la nueva viticulina. Eran como nosotros. Si hubieran hecho un podcast, ¿eh? No sé. Claro, claro. Bueno, la cosa es que le tocó la época, ¿no?, de toda la reconstitución de la bifiloxera, el tema de los porta injertos... Bueno, entonces, muy pronto, después de haber estado con Bialat, en el laboratorio de Montpellier, en el que, bueno, pues ya voy a decir luego qué pasó con él y qué cosas investigaron y descubrieron, pasaba que los porta injertos que habían traído de América, Bialat, ¿os acordáis de Bialat cuando hicimos la filoxera? O sea, pues no resistían bien la clorosis por la caliza europea. O sea, Bialat trajo la Berlandieri, pero, claro, no se adaptaba bien a todos los... Y eso no era un problema en la Francia Atlántica, pero sí que era un problema en la Francia Mediterránea, que es donde estaba Bialat y donde estaba Rabaz. Pero también pasaba que en Coñac había bastante problema de clorosis. Ah, mira. Entonces, ¿a quién iban a...? Pues había que llamar a alguien, pues llamaron a Rabaz, ¿no? Entonces, Rabaz se va en 1888 a Coñac y funda en 1892, o sea, cuando llevaba cuatro años... ¿Este puede ser que este vitólogo viene porque vosotros estuvisteis en Coñac hace un tiempo y entonces os hablaron de él? No, no. Bueno, lo voy a decir por qué viene. Bueno, viene por una cosa que es famosísima en la viticultura, que es el índice de Rabaz. Que se le hace ser patrón de los equilibristas. Ya va cayendo aquí. Aquí se ve que de los tres y la invitada, la que más cultura vitícola tiene la invitada. L'equilibre, l'equilibre. Madre mía. Muy bien, esta chica que está ahí. Bueno, funda la estación de investigación vitícola de Coñac en 1892. Y luego, después de desarrollar... ¿Qué pasa en Coñac? Que había el tema de la clorosis, ¿no? Como acabas de comentar. Entonces, llega allá y el tío empieza, como dice Gonzaga, a poner los métodos que habían sido efectivos en la lucha y en el poder con la clorosis en la zona mediterránea. Los pone en marcha allí. Entonces, ¿qué hace? Vale, pues vamos a probar los híbridos que hay con la Berlandieri, que eran más resistentes. Entonces, dice, bueno, primero, campos de demostración en distintos cruz de Coñac. Distribución de esquejes de plantas americanas. Conferencias, resúmenes publicados. La cosa es que en diez años el tío consigue resolver el problema de la clorosis en Coñac. Escribe un libro que se llama Le País du Coñac, en el año 1900, en el que pone un poco todo ese rubro. Sumen que luego nosotros... Yo estaba pensando cuando estaba preparando esto, don Nicolás García de los Salmones. Dice, no, es que fue a Francia. Joder, es que llegó allá y había que contactar con la gente adecuada, que no era fácil, para ver qué método habían utilizado. O sea, que cuando llega don Nicolás aquí, era, bueno, esto ha funcionado allí, ¿no? O sea, que no es que lo tenía chupado ni mucho menos, pero que ya había un método que iba adelante, ¿no? Entonces, este Rabat, bueno, pues es tan exitoso, ¿no? Lo que está haciendo allí, que en 1897, bueno, le dan incluso la medalla al mérito agrícola por haber resuelto el problema de Coñac. Ya nos ponemos un poco en referencia de todo. Qué bien reparten, ¿eh? Las medallas. Los franceses reparten las cosas que... Entonces, bueno, en 1897 la Escuela Agrícola de Montpellier la deja FUEX, que era uno de los tutores de él, y entonces le nombran con 34 años profesor en Montpellier. Entonces, vuelve a Montpellier, que es donde se haya formado, y, fijaos, allí está de profesor, y desde 1919 de director de la Escuela Agrícola de Montpellier hasta 1930, que por edad, forzosamente, se tiene que jubilar. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, curiosamente, cuando es director, y eso ocurre, a Vialale pasó lo mismo, deciden ser directores y seguir siendo profesores. O sea, que... ¿Podrían ser solo directores? Sí, sí, claro, imagínate la Escuela Agrícola de Montpellier. Bueno, pues que querían... Entonces, bueno, todo el desarrollo de los portainjertos, de los híbridos, de todo, lo investigan con profusión, y patologías de la vid. Entonces, junto con Viala, describieron, o se podría decir que descubrieron, el tema de la enfermedad del Blas-Rot. ¿Vale? Entonces, pues, ¿os acordáis que Viala, cuando vino como vitólogo, había escrito la Enciclopedia de las Enfermerías de la Vid, que eran, no me acuerdo si eran ocho volúmenes o tal? Bueno, pues, en esto estuvo muy implicado también Rabat. Hay una historia ahí muy chula, que he encontrado por ahí en una especie de biografía, que había una afección de la vid, que le llamaban en francés, no sé, es como era la Brunissou, o algo así, es como el amarronamiento, sería, ¿no? Que Viala estaba convencido de que eso era un hongo, pero Rabat decía que no, que tenía que ver con el agotamiento de la vid, en parte por, claro, los nuevos porta-injertos, el forzado de las producciones, las nuevas podas, todo lo que hemos comentado aquí muchas veces. A Viala le sentó tan mal que al discípulo le llevara la contraria, que lo dejó de citar o lo omitió como autor en su enciclopedia. Con su publicación. Esto no está bien. De pico y no. Pero que es que resulta que el que tenía razón era Rabat. ¿Os acordáis aquí lo que hablamos entre Nicolás García de los Salmones, Apolina de la Franza, Daniel Nagore, bueno, historias que hemos hablado aquí. Entonces, bueno, esto como anécdota. O sea, el tío lo que vio era la importancia de recopilar también muchísimas variedades para hacer los ensayos correspondientes. Cuando fue director en Montpellier llegó a recopilar 3.500 adhesiones a nivel varietal, estudiar mucho las enfermedades y luego también se metió en temas como, como no puede ser de otra manera, la poda, el pinzamiento, el deshojado, o sea, todo lo que fue en pro de la viticultura. Entonces, la verdad es que Rabat fue un tío muy, muy, muy importante. Cuando fallece en 1937, ponía ahí en una biografía, pocos años pudo disfrutar de la jubilación, tuvo una enfermedad bastante complicada, no pone qué, pero lo debe pasar, ponía en francés como, después de, ha quejado de un mal implacable, no sé, un cáncer o lo que fuera, no, ni idea, ¿no? Pero, o sea, a los pocos años, o sea, dos años después, para que os hagáis una idea, el ministro de Agricultura de entonces erige un busto sobre él, que aún está en Montpellier, en la Escuela Agrícola de Montpellier, claro que va el ministro, luego hablamos de la eponimia, pero un tío de referencia. En ese momento, un tal Prosper Gerva, que no sé ni quién es, pero yo lo investigaré, dice, Biale y Rabat han escrito el evangelio de esta nueva viticultura, basada en la resistencia de los portangentos a la filoxera y su adaptación a nuestros suelos y climas, así como su afinidad con nuestras variedades de uvas autóctonas. O sea, que los tíos, bueno, el trabajo que hicieron fue, en ese sentido, ímprobo, ¿no? Curiosamente, la primera nación que reconoció a nivel oficial lo que hizo fue Italia, que en 1904 le propuso como miembro de la Academia de las Ciencias de Florencia y luego, por supuesto, formó parte de la... Los italianos para mí eran un poco raros, ¿no? Porque hemos visto varios vitólogos como que les daban premios a los franceses y yo, por si alguno... Ya, eso estaba yo pensando ahora. Por si les caía algo, que es un poco raro, ¿no? No sé, la verdad es que, bueno, ya sabrían por qué lo hacían, ¿no? Igual tenía una cuerda, sí, no ha hablado. Algo raro, igual. Tú le das el premio a los míos y yo a los míos. Rabat entró en la Academia de las Ciencias y las Letras de Montpellier en 1903, se fue en 1906. Algo habría pasado. Pero luego entró en la Academia de las Ciencias Francesas. O sea, que tuvo, la verdad, un reconocimiento en vida importante. Su libro, Le País du Coñat, que se publica en 1900, como os he dicho, en el año 2004, 104 años después, hubo una reedición. Hay un montón de información en Internet sobre eso. Es que Coñat tenía muchísimo que agradecerle, ¿no? Porque, o sea, le manda el gobierno francés para resolver eso y le resuelve bien, ¿no? Ya os imagináis que libros y publicaciones tiene un mogollón, ¿no? No sé, había encontrado más de 31 libros que tenían que ver con, claro, el tema de los porta injertos. Claro, es que este era el discípulo de Biala. Con el que estaba encima de la mesa. Claro, es que Biala es el que se va, ya lo contamos en su día, a América a buscar la Berlandieri, cuando viene como un héroe, ¿no? Pero eso, el tema de las enfermedades, mucho de ese tema de la Brunisug, esta famosa que, yo a veces cuando estamos en el viñedo que hay, como esos enrojecimientos, esos que decimos, esto es raro, ¿no? No sé, le llamarían... Era de hoja, o era de fruta. Hoja, hoja. Ahí sí que habla mucho, porque luego hay un libro que publica, que influencia de la sobreproducción en la vegetación de la vid. Y de ahí surge su índice, que lo voy a dejar para el final, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que era un tío interesante, tiene el busto que os comento, hay una avenida en Montpellier, con su nombre. Bueno, que es la que te lleva a la escuela de agrónomos. Cuando vas allá, aparte de ver el busto, lo normal es que vayas andando por la avenida de Luis Rabat. Eso es. Y luego, por ejemplo, en la avenida en Rimagé, que os acordáis que fue la persona que descubrió el tema del azufre para el oídio, hay una parada de bus que se llama Luis Rabat. O sea, que están ahí todos como liados. Y luego hay una cosa muy graciosa, lo que dice Gonzaga, de la avenida Luis Rabat, que no es la avenida Luis Rabat, sino Luis Rabat. Porque resulta que, por estas cosas que no sabe nadie, cuando nació, en el registro, le pusieron de apellido Rabat. Resulta que su padre firmaba como Rabat, con T, o Rabats, con TZ. O sea, no firmaba como Rabat, pero él toda la vida firmó como Rabat. O sea, es que resulta que la... ¿Por qué le pusieron Rabat? ¿Eh? Ni idea, que no se sabe. Pero es que es curioso, porque la Academia de las Ciencias y las Letras de Montpellier lleva años y años intentando que la avenida Luis Rabat se llame avenida Luis Rabat, que es como el tío Coijoño y se llamaba. Y no lo han conseguido. Porque habrá alguna movida legal de lo que sea, o sea, que es una chorrada, ¿no? Una anécdota. Entonces, bueno, ¿por qué además trasciende Luis Rabat? Porque en ese estudio, ¿no? De lo que hablamos sobre los equilibrios, que ahora por ahí venía la broma de Gonzaga, desarrolló el índice de Rabat. Gran índice, muy conocido y muy utilizado. El índice de Rabat es un índice que lo que te hace es darte una idea de si una cepa está equilibrada y para eso lo que hace es dividir la producción entre el peso de la madera de poda. Y bueno, pues hay varios niveles de referencia, que si está entre 5 y 8 o 5 y 9, pues es que la cepa está más o menos equilibrada y si los valores son más altos, es que tiene demasiada uva y si son más bajos, que tiene poca uva. Es un índice que, como todos los índices, tiene sus virtudes y sus carencias, pero es verdad que sí que es un muy buen ejemplo de una especie de semáforo. Había esos problemas de sobreproducción y era una forma de medir esa sobreproducción que lo inventó él y que seguimos llamando índice de Rabat. Yo creo que es de los pocos índices viticolas que tiene un nombre así desde siempre, al margen de los climáticos, y se sigue utilizando. Y que luego dentro de sus peculiaridades, como dice Gonzaga, es tan fácil de hacer. O sea, tú coges los kilos que produce una cepa, luego coges la madera de poda y pesas una cosa y pesas otra y la divides, ¿no? Kilos entre madera de poda, ¿no? Entonces, como dice Gonzaga, ¿que te sale menos de 4 o de 5 el dato? Pues es un viñedo con excesivo vigor. O sea, es muchísimo más follaje, ¿no? O madera que producción. ¿Que te sale más de 10? Oye, pues es un viñedo con excesiva producción. Y entonces por ahí vas con... Por ahí decía yo que era el patrón del equilibrio, porque fue el que puso en marcha... ¿Y qué tienes que hacer? Coger la madera de poda y pesarla. Pesarla. Es una gavilla y... Todos los años, vaya. Todos los años. Sí. O sea, es una medida clásica y súper utilizada por mucha gente para medir el crecimiento. ¿Cuánto ha crecido la planta? ¿Cómo lo mides? Pues la forma más fácil es coger el peso de madera de poda en invierno, que tienes más tiempo, y pesarlo. Y es un muy buen indicador. Bueno, y luego, como os imagináis, pues aparte de todo lo que escribió, el tema del progreso viticol y no sé qué, pues este fundó la Revue de Viticulture de la Francia en aquellos tiempos, que bueno, siempre ha sido una súper referencia, ¿no? Entonces, bueno, es bonito que ese busto que se erige en su honor y que lo inaugura el ministro de Agricultura en 1939, tiene dos bajos relieves a los lados. Uno es una estampa de la viticultura en Francia, un viñedo con unos tíos vendimiendo y tal, y él está ahí, se le ve por ahí, y el otro es al profesor, pues impartiendo clases y dando, ¿sabes?, como las dos visiones. Este tío estuvo muy cerca del viñedo y luego, pues lo que hizo fue divulgar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Rabat tenía que llegar aquí y aquí viene lo último. Espero que te ha traído una cosita bien. Yo es que tengo un libro que compré por ahí, ¿no te imaginas? ¿Cuántas veces habrá dicho esta frase? Pero es que este es el libro más flipante que... Bueno, gente, ahí que no nos ves, estaría imaginando un Tochamel. No, un librito. Es como un librito de cuatro páginas. Vale, mira, pues leelo. Pero es un libro de, ¿de qué año? 1900. Que se titula... Sistemas de poda, aplicados a la viña en la región mediterránea. Por... Por... Por Messier Luis Galar. Y está... Está firmado por él. Por el mismo. Que uno ya tiene una edad. Esa es una fotocopia de uno original. Que no, que no, que no. Me está diciendo que esta tinta que hay aquí, o sea, aquí ha estado su mano. Es que es que era, mira, aquí pone... Homenaje... Con cariño para la filoxera Luis... No, no, aquí pone... Homenaje del autor Luis Rabat. Homenaje del autor, sí, sí. Firmado en el año 1900 por Luis Rabat, a quien sea, y yo lo encontré en una librería de esas que me gusta buscar. Y, claro, me parecía como... O sea, tener en casa un libro firmado originalmente por Luis Rabat. Pero esto es como un artículo científico de la época, ¿no? Sí. Mira, no, de hecho pone que es un extracto... Esto es un paper. Sí, mira, mira, una separata. Extracto de... De Sanal. Los Sanales. Anuarios de la Escuela Nacional de Agricultura de Montpellier. Bueno, pues así como regal y cono, o sea, que es el... Bravo, bravo. Un libro firmado originalmente por... Pero es que tú tienes algo que no esté firmado por algún vitólogo histórico. Hombre, por supuesto, no ninguno. Bueno, firmado no, pero que no sea... No, pero, joder, tener un libro firmado por Rabat, joder, ¿no? Muy bien, tienes satélites, tráteres en la Luna, tiene algo así en eponímia. Nada, 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 nada. La avenida, ¿no? La avenida, que acaba en ese, la parada en autobús y el busto. Bueno, no está mal, ¿no? Sí. Mira, yo tenía un compañero de clase que se apellaba Rabazo y no le gustaba mucho el apellido y se lo cambió a Rabazo. Ah, ¿sí? Y ahora se apelló a Rabazo. ¿En serio? ¿En serio se lo cambió? Sí. Me parece bien. Yo que sé, igual no quieres que tus hijos se llamen Rabazo, que para el bullying es un poco chulo. Pero tampoco lo de tan mal Rabazo. No, pues tengo un Rabazo que... Ah, vale. Hostia, no lo pillaba el tío. Tengo un Rabazo. Atención, estoy usted atento. Pero es verídico, ¿eh? Verídico 100%. O sea, no... Ya, 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 ya. No tiene un Rabaz más en el mundo. Bueno, pues eso, que es de esta gente que le tocó vivir una época fascinante, pero que se metieron a saco a resolver problemones que había de todo tipo. Porque, claro, cuando iban resolviendo uno iban apareciendo otros y eso, es que trasciende, ¿no? Y, bueno, entonces he dicho que es uno de los padres de la viticultura moderna. Hostia, pero no para, ¿no? Estoy a intentar resolver problemas todo el rato. Es que, claro, es que es así. Es la vida, sí. No hay descanso, ¿eh? No hay descanso. Todo el día. Qué calvario. Qué calvario. Bueno, se acabó el vitólogo. ¿Qué tal? Muy bien, muy rápido, muy bien. Súper. Ha sido muy ligerito. De la fírmica, ¿eh? Te has quedado, ¿eh? Sí, es que eso ha estado guay. Buah. Venga. 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 Pues nada, ahora yo voy a hacer de Doctor Sita. Doctor Sita. Y he traído un... Es Winesit. Es Winesit, pero he traído un artículo científico. Bueno, a ver, científico, ciencias humanas. No, no, si es MDPI. O sea, que es de las editoriales favoritas de los científicos. ¿En serio? ¿En serio? No, o sea, mal. Chungo, chungo. Es una revista que se llama Gorodomi. Lo saca de una biblioteca universitaria. Smells fishy. Bueno. A ver, te quiero decir... El artículo tiene deficiencias, a mi modo de ver. Claro. Vale. No me sorprende. A ver, ¿de qué vago he sido? Madre de Dios. Bueno, el artículo se titula Manejando la presencia digital de las bodegas que practican agricultura heroica. Los casos de Ribeira Sacra y Lanzarote en España. Entonces está escrito por Elena Krupp Ruiz. No, vale, da igual. Por gente de la Universidad de Málaga y de Sevilla. Pero tiene pocos, tía, dilos. Bueno, Elena Krupp Ruiz, f.j.cristofol y Gorka Zamarreño Aramendia, que es de la Universidad de Málaga, pero hoy este tío es vasco. Este es vasco, este es nuestro aquí de Asdíaz de Lau. Este es de... Bueno, pues estará allí por circunstancias. Se vienen los vascos. Entonces, bueno, el artículo lo que hace es... Bueno, habla un poco sobre... ¿Te ha inspirado la actualidad científica del otro día de Gonzaga? No, la verdad es que ahora me he metido a estudiar otro máster de otra cosa y entonces, ojeando en la biblioteca, encontré este artículo, me pareció interesante y dije para la fitoxera. Otro máster de otra cosa. Otra cosa. Bueno, otra cosa, no, que tiene que ver, o sea, es de marketing, no me he ido a estudiar nada más raro. Bueno, total, que el artículo habla sobre la importancia que tiene para las zonas que desarrollan una viticultura, pues que quizás tiene más dificultad, ¿no? O más, bueno, que el coste por hectárea es más alto. Heroica. Heroica. Entonces, como es, hay que trasladarlo de alguna manera al valor de los vinos para que sea una actividad económica sostenible y para que también, bueno, pues a nivel social normalmente se desarrollan zonas rurales. Entonces, pues bueno, el poder transmitir todos estos valores y el poder también atraer a personas que vayan a visitar esas zonas, pues es un motor económico, ¿no? Entonces, analiza un poco cómo están transmitiendo estos valores de manera online porque al final es una manera de medir, pues si realmente se está comunicando bien, la gente quiere visitar estos sitios y también se está añadiendo valor, pues a los vinos, ¿no? Entonces, bueno, me ha parecido bastante curioso que en el inicio, un poco contextualizando, hay una gráfica, claro, una manera de medir el impacto que tienen las redes, lo que comunicas en redes sociales y en una web es medir, por ejemplo, si tienes una tienda online, las ventas que tienes a nivel online, pero también la gente que te visita, porque antes previamente ha hecho una investigación en internet y ha visto tu web o ha visto tus redes y se siente atraída y dice, joder, pues estoy cerca, voy a ir a visitarles, ¿no? Entonces, una de las cosas que analiza el artículo es las visitas de no turistas. Entonces, me ha parecido curioso que en 2021 analizaron un poco las visitas por países y no solo de cuánta gente nos visita, sino también cuánto gasto realizan, porque igual nos visitan pocas personas, pero si gastamos bien dinero, mola, o nos visitan muchísimas, pero el gasto medio por el no turista es una mierda, entonces, pues bueno. Entonces, España, que para ser uno de los países con más turismo del mundo, junto con Francia, pues bueno, tampoco es que muchos sean no turistas, aquí habla de casi, bueno, de algo más de 3 millones de no turistas al año, que me parece en 2021, supongo que ahora será más, pero bueno. No está mal, pero tampoco es mucho. Francia tiene 10, Alemania, que me ha sorprendido, tiene más de 7 millones, Estados Unidos más de 15 millones, por debajo de España estarían, pues por ejemplo, Nueva Zelanda, Austria con un millón, Argentina, Australia también tiene menos, no llega a 4, y Italia tiene algo más de España. Pero bueno, España sí que me ha sorprendido que no es de los que menos ingresos por enoturista tiene. Francia tiene mucho más, bueno, tiene un poco más, Alemania tiene muchísima más. Tenemos pocos y gastábamos muy pocos. Sí, pero Alemania es una pasada, o sea, tienen como, es que fijaros, tienen más de 14 billones de euros de ingresos por enoturismo. Es que a veces dicen, ay, Sudáfrica es una potencia en enoturismo, yo quiero ir a Alemania a ver qué coño, o sea, porque he estado, pero no me ha parecido que hicieran nada del otro mundo. Entonces igual tengo que volver, porque tienen unos ingresos medios por enoturista muy altos. O sea, que va, el tío que va, la persona que va, gasta un poco. Es que es disparado, sí, sí. Italia menos y Francia parecido. Lo que pasa es que ellos reciben muchos más enoturistas. O sea, es guay que Francia realmente ha conseguido un posicionamiento en el que todo el tema del vino y de la gastronomía, no, la ha posicionado como algo, como un atractivo turístico muy potente y la gente realmente lo consume. Y aquí en España tenemos el mismo potencial o más, pero por lo que sea, pues no. Bueno, soy la playa, ya sabéis. Entonces, evidentemente, el COVID-19 tuvo un gran impacto en el turismo. España es uno de los países más afectados. Aquí hablan de que perdió hasta un 91% de turistas del vino. O sea, mucho más que otros países. Entonces, bueno, pues de ahí la importancia de ponernos las pilas con todo el tema de marketing promocional, online sobre todo, porque al final... Pero eso es genérico, eso no habla de zonas heroicas, ¿no? No, esto es en general. ¿Entroducción? Sí, es un poco la introducción. Vale, entonces, claro, ¿qué pasa? Que las zonas heroicas tienes como un plus, algo más como de comunicar que puede enganchar a la gente. We can be heroes. Claro, entonces, como, tío, aprovechalo, porque tienes algo diferencial. No, bueno, aparte es que es tan jodido que... Y aparte es que lo necesitas, porque tienes... O sea, tienes que justificar unos precios más altos, ¿no? Entonces, el artículo se hace tres preguntas. Básicamente, si la presencia digital, tanto de las bodegas de Ribeira Sacra como de Lanzarote, contribuye al desarrollo del producto de la economía rural, ¿no? Si hay unos valores que se pueden organizar en un modelo comunicativo, es decir, como una fórmula, ¿no? Y luego, si realmente se está haciendo de manera adecuada. O sea, si hay una estrategia, como más o menos... Sí, pero bueno, si lo que se está haciendo está funcionando, ¿no? O se puede mejorar. Que esto más o menos ya os... La respuesta la sabemos todos o no. Bueno, en fin. Regula y regular. Entonces, bueno, ya sabemos que la Ribeira Sacra por su orografía y tal, las terrazas y esto, pues bueno, tiene... Es más complicado todas las actuaciones en la viña. Y luego, pues también, pues Lanzarote también tiene un paisaje muy particular y una manera, bueno, pues eso, suelos volcánicos, ¿no? La manera en que está plantado el viñedo, cómo hay que protegerlo, etc. Y los rendimientos que tienen, que entiendo que serán bajísimos. Sí. Entonces, lo que me ha parecido muy interesante del artículo es que intenta, como algo que es cualitativo y que incluso puede ser muy subjetivo, como intentar cuantificarlo, ¿no? Porque cómo tú demuestras que se están transmitiendo las cosas bien en Instagram o se están transmitiendo mal o se están transmitiendo, ¿no? Entonces, crea... Son unas jastas que pongas... Sí, básicamente habla de que lo que ha analizado son las páginas web de las bodegas y luego de las redes sociales, pues ha fijado en Twitter, en Facebook y sobre todo en Instagram. Porque creen que la naturaleza propia de Instagram, que es más audiovisual y más de storytelling y de contar la historia y de transmitir emociones, pues que da mucho más juego para transmitir todo lo que encierra este tema. Entonces, ellos hablan de que crearon como un software de inteligencia artificial que lo que hace es analizar. O sea, le dan unas entradas, unos inputs, le dicen como... le asignan unos valores... Trabajan, trabajan. Una matriz de esas. Bueno, esto tú lo has explicado muchas veces. Entonces... Y mejor. Y mejor. Tú has explicado las matrices. ¿Para qué? La matriz. Sí. Entonces, básicamente, tanto a las web como a las redes sociales se analizan como dos conceptos. Uno que es el nivel de atractivo turístico y otro que es los valores emocionales que se transmiten. Entonces, en el nivel de atractivos turísticos hablan del paisaje y la naturaleza, del paisaje vinícola, de si se habla de herencia pero que no es tangible, o sea, que no son cosas físicas, no son edificios o monumentos o un muro de piedras, sino que son cosas más, pues que no son físicas, quizás que tienen que ver más con cosas culturales o con prácticas o con el folclore, el paisaje urbano. Luego también hablan de ocio urbano, de vida nocturna, de compras, de sol y playa. O sea, centrémonos en que es atractivos turísticos. El tiempo, la gastronomía, ecología, hospitalidad, lujo, deportes y espectáculos, deportes que se practican, o sea, deporte como espectáculo, deporte como práctica y luego planes y otros. Yo entiendo que en planes hablarán de, pues eso, planes de ocio. Y luego en valores emocionales se hablan de romanticismo, de encanto, de amistad, de escapismo, pero bueno, no sé cuál es la traducción en castellano. Escapadas, evasión, sí, modernidad, nivel de cosmopolita, responsabilidad, autenticidad, cosmopolitismo en castellano no existe, ¿no? Bueno, seguridad, juventud, dinamismo, relajación, tradición, calidad de vida, sofisticación, diversidad. Bueno, son diferentes valores que el contenido que hay en las webs y en las redes sociales pueden transmitir. Y que ellos han decidido que había que evaluar. Bueno, entonces, la investigación se realizó entre marzo y abril de 2022, o sea, se analizó el contenido que había en estas webs y en estas redes sociales en ese periodo. Y esto es algo que llama la atención. Ya solo analizar el número de bodegas que tiene en web ya dice mucho. No jodas. Claro, Riviera, Sacra, 96 bodegas. ¿Cuántas creéis que tiene en web? ¿Porcentaje? La mitad. La mitad, 100, la mitad. 52 sí, el 48 no. Es fuerte que no tengas una web. Aunque sea una pantalla que pongas. Aunque sea una foto con un contacto, o sea, sí. En construcción y un teléfono. En Lanzarote, 21 bodegas, 12 tienen web. Madre mía, en Lanzarote. Pero luego es muy llamativo porque cuando nos vamos a las redes sociales, en Riviera, Sacra, el 44% tiene Facebook, el 14% Twitter y el 22,9% Instagram. Este artículo es de marzo de 2023. O sea, no es tan... Actualidad científica. No ha cambiado mucho. Buen sitio a todo el tipo. Lanzarote, esto sí que me ha sorprendido. Tienen, o sea, la mitad, o un poco menos la mitad, no tienen web, pero el 76% tiene Facebook, lo cual creo que sigue habiendo empresas que piensan que una página de Facebook es como tener una web. No, pero bueno. El 23% Twitter y el 66% Instagram. Se apoyan más en las redes sociales que en una web. Pero también yo creo que está como muy ración, o sea, está igual, no lo sé, igual estoy hablando sin saber, pero el estar más aislados quizás les hace volcarse más en los medios sociales como para conectar, no lo sé. Porque al final ahí está Lanzarote. Podría ser, bueno, la verdad es que también a nivel visual es muy bestia, ¿no? Lo que te transmite la puerta volcánica. Bueno, arriba irás acá también. Bueno, igual. Este vino de Lanzarote no es, ¿no? Este no es de Lanzarote, no. Echame un poco más. Más arriba, más parrídica. ¿Qué pasa? Ah, que dice la mitad que le guardemos. Ah, no, no, no. Vamos a guardar. La mitad está a tope, ¿eh? La mitad... Uy, es muy diferente al que nos hemos bebido en la comida. Ahora, este... Bueno, no voy a decir nada. Bueno, entonces, cuando la inteligencia matriz, ordenador, software, o como lo queramos, analiza las webs de Rivera Sacra, pues la mayoría, 50-50, habla sobre paisaje y naturaleza y paisaje vitivinícola. Es normal porque al final lo singular y la diferencia está ahí. Pero luego también hablan de gastronomía, de folclore, de ecología, de esa herencia intangible, ¿no? De cosas que no son físicas, pero que están ahí y que son... que los han ido heredando, que está, yo creo, muy relacionado con la tradición y también con planes que puedes hacer ahí en la zona. ¿Eso se hace así? ¿Sin ninguna planificación que se crea? Esto también es otra vez a las grandes preguntas. ¿Eso está planificado? Yo creo que no. Que les sale hablar... O sea, les sale... ¿no? Al final... A ver, en casi todas las bodegas, cuando tú abres la web de una bodega, aunque no sea Riviera Sacra, de las primeras cosas que ves es el paisaje, ¿no? O sea, es ahora obvio que iba a salir eso. Hay más, claro. O sea, me parece más interesante comentar que, joder, pues en Riviera Sacra, por ejemplo, pues le dan importancia al folclore. No sé. O a la ecología. Por ejemplo, en Lanzarote no hablan tanto de ecología. Qué curioso. Que siendo una zona que creo que es más fácil, ¿no? Tener un cultivo ecológico en Lanzarote, ¿o no? Que en Riviera Sacra. No lo sé, bueno. Bueno, no me atreveré... No lo sé. Ya, igual sí. Ya, igual como cuando cogeas, tienes más necesidad de hablar de eso. Bueno, no lo sé. Valores emocionales. La tradición, que también creo que es algo como que se repetirán en cualquier zona vitivinícola. También, esa sensación de escapar, ¿no? De una zona en la que cambias el chip. De relax. También hablan mucho de planes con amigos, de la calidad de vida, del encanto de la zona, de la autenticidad. Y también algo sobre el romanticismo, placer y modernidad. ¡Oh, qué bonito! Modernidad es lo que me ha chocado a mí. El show. O sea, como que tradición y modernidad, como que no... Pues los modernitos son así, ¿no? Pero supongo que será porque transmiten más de la elaboración o de bodegas modernas o algo así. Sí, que no me haría un furancho aquí de mala muerte, sino que esto está bien montado, ¿no? Esto está limpito. Claro, ¿no? Algo así te contarán. Entonces, en Lanzarote, cuando analizan las páginas web, pues es un poco lo mismo. Aquí tiene más poder o más presencia el paisaje de la viña que no solo hablar de paisaje o de naturaleza. Claro, es lo que dices tú. Visualmente es súper impactante, ¿no? Luego habla mucho sobre gastronomía, algo sobre ecología y luego también sobre ocio urbano, folclore y hospitalidad. Esto me... Claro, hospitalidad me hace pensar que también hablan sobre la gente de la zona. O sea, que de alguna manera quieren transmitir como valores de las personas. Siente que como en tu casa y te vamos a acoger. Sí, como que te vamos a acoger. Que en Riveira Sacra, por ejemplo, es algo que no se explota tanto. Y luego, cuando hablan en redes sociales, un poco lo mismo. Paisajes del vino, paisaje y naturaleza, gastronomía, medio ambiente, ocio urbano. Que yo entiendo que eso está... O sea, que al final ellos sienten que la gente que igual visita una bodega no viene principalmente a visitar una bodega, sino que igual viene más por un ocio más de fiesta, de playa, de tal. Pero entonces como que lo intentan enganchar por ahí, ¿no? Porque en Riveira Sacra, pues yo creo que si vas a Riveira Sacra es a lo que vas. Sí. Ocio urbano, como que no... Pues eso. Entonces eso, cultura popular y hospitalidad. O sea, sí que hay como bastante coherencia entre lo que se explica en la web y lo que luego expresan en redes sociales. No sé qué deciros. La verdad. Que lo ha escrito el algoritmo, yo creo. Sí, intentando responder a la primera pregunta de si... Bueno, que si la presencia digital de las bodegas en internet... O sea, qué es lo que transmite y si lo que transmite... Pues hablan eso de que al final que se focalizan bastante en transmitir el paisaje y la relevancia del paisaje y sobre todo a nivel emocional de la tradición. Pero y eso, por ejemplo, ¿crees que es un hecho diferencial respecto al planteos? Ahí lo que sería chulo sería saber qué es lo que hace que luego a una bodega vayan más, ¿no? Porque si todo es fácil... Yo me planteo la estrategia detrás que es un... Es que yo, es lo que pienso, digo, pues lo de todos... Entonces, claro, cuando... Es que el otro día más lo hablaba una persona, lo de transmitir ya es una bodega tradicional, familiar, o lo que sea, todos estos conceptos que podemos, ¿no? Que se usan mucho en el mundo del vino. Es que es como no decir nada. Ya, lo que pasa es que yo creo... Porque lo dice todo el mundo. Lo que pasa es que todos los conceptos también ya los ha transmitido mucha gente antes que tú. O sea, es muy difícil tener un concepto único. Entonces, igual hay más el cómo... No, claro, y el nivel de profundidad. Porque, ¿qué dices? Bodega familiar. ¿Por qué es familiar? Ya, pues sí, ¿cuántas familiares han dicho que son bodega familiar? O bodega que cuida el medio ambiente, ¿cuántas lo han dicho? Por eso yo digo que a mí este... O sea, me parece bien que el ejercicio que han intentado hacer, pero me parece que se queda muy una superficie porque, vale, es tradición, pero ¿cómo se transmite esa tradición? ¿Qué conceptos están manejando como tradición? ¿Están hablando de prácticas culturales en la viña, de zonas concretas? ¿Hablan del pasado? ¿Hablan de historia? ¿Hablan de... No sé. ¿De qué hablan cuando hablan de tradición? Pero igual pone encima de la mesa la crítica que hace falta una reflexión estratégica sobre cómo queremos comunicar algo para transmitir algo diferente, ¿no? Vale, tradición, pero... ¿No? ¿Pero qué? Claro, familia, no sé qué, tal. Pero qué hostias le dais a la mesa, ¿eh? Sí. Pum, pum, pum. Bueno, pero luego al que peor se le escucha es a ti. ¿Qué cosas? No sé, ¿cómo será? No soy radiofónica. Lo que sigue con el artículo pero es todo lo que queda por hacer, ¿no? O sea, si Rivera saca el lanzalote no tienen una especie de... O sea, si más o menos comunica el parecido algo va mal, ¿no? No, y sobre todo que si son las que lo tienen más fácil, quiero decir, que tú vas en lanzalote... Ah, yo me imagino alguien que sea responsable de redes o de comunicación y dice, oye, me voy a la viña y dice, ah, pues te acompaño. Haces cuatro fotos y quedas de puta madre en Instagram. ¿Sabes? Que tú estás aquí en Navarra y igual lo tienes más complicado porque tu paisaje se parece mucho más al del resto de la... Bueno, a ver, evidentemente todos los lugares tienen su singularidad, pero... Sí, pero está aquí. ¿No? Entonces, si la gente que ya lo tiene como ahí, como chico, si es que solo tienes que mirar y explicarlo bien, pues ¿qué vamos a hacer los demás? ¿No? Entonces, bueno, yo no sé. En fin. Esto, en respuesta a la segunda pregunta, como de intentar armar un modelo de construcción, ¿no? De comunicar pues todos estos territorios, claro, habla pues de, evidentemente, en común pues transmitir el paisaje porque es verdad que, joder, pues que el paisaje sí que es como la prueba fehaciente de que... Pero si dices paisaje es como si dices mamífero, claro, es que yo creo que, ¿no? Usted que quiere el segundo plato, un mamífero. Sí, bueno. El paisaje, pues habrá que concretar, ¿no? Sí, pero lo que hay que explicar a la gente es que cuando compra un vino concreto y está pagando más es porque está protegiendo ese paisaje y que ese paisaje... ese, ese, ese. Ese concreto, vale, y entonces explicar qué es lo singular de ese paisaje. ¿Por qué plantamos las viñas así? No es porque nos apetezca hacer las cosas así, y es porque... Y por qué se plantaba así en el pasado y por qué... O sea, quiero decir que también a veces pecamos de pensar que en las redes sociales no se pueden explicar las cosas con profundidad y no es así. La gente también... Yo creo, detecto que está ávida de que les cuenten las cosas bien explicadas. O sea, a veces pecamos con intentar simplificar y de intentar pensar que la gente es un consumo rápido, no tengo tiempo, entonces quiero como input, pim, pim, pim. Y en realidad, de repente, a veces te paras con ciertos contenidos que van un poco más allá. Entonces, joder, pues tío, explícalo bien. No solo pongas una foto y un emoticono de un corazón, una sonrisa y una uvita. No sé, ¿no? Bueno, y luego evidentemente acaban diciendo que hay bastante margen de mejora. O sea, sobre todo, aquí no analizan, pero por ejemplo, la frecuencia de publicación o en qué formato se publican. No hay conocimiento tampoco, pues eso es lo que hablábamos antes del algoritmo, de que pues ahora si haces una galería de fotos, pues tienes que tener más de tres fotos en una galería porque si no el algoritmo es que no lo muestra. O si haces un vídeo, pues hay ciertas cosas que te pueden ayudar o las horas en las que publicas. O sea, hay mucha chicha a la que darle, no solo quedarnos en cuántas bodegas tiene Instagram y los valores que se transmiten en su contenido. A ver, estaría bueno lo que has dicho tú antes, que es como, oye, Alemania lo peta, Francia también lo peta, y bueno, y estos qué hacen para... ¿Qué están haciendo para traer a tanta gente? Yo quiero ir allí, ¿no? Vamos a investigar. Vamos. Vamos, no, es que yo creo que vamos. Si hay una bodega que tenga dinero para coger a sus responsables en el turismo y llevarlos allí y que haga ahora que es temporada baja. Bueno, pero este trabajo se puede hacer desde casa con el tema de redes, No, hay que ir. Nos vamos. Hay que ir. Hay que ir, hay que ver allí como la... porque igual ya no solo son las redes. Bueno, pero que estamos... Es como se transmite la historia, qué personal se destina, cómo se organiza el recorrido, qué se está transmitiendo en la tienda, cómo se organiza, ¿no? Al final, dónde acaba la visita y luego todo eso como va acompañado evidentemente en redes sociales, qué acciones se hacen, se tiene una visita X o se tiene una visita X que dura todo el año pero luego en Navidad hacemos esto, en Primavera hacemos lo otro. Claro, es que igual resulta que en Alemania, hostia, montan unas fiestas que te cagas en las bodegas y estamos aquí con el sol que no nos enteramos. Igual hay que ir todo el año. Es que no sé. Venga, vaya pareja. vaya pareja. Entonces, bueno, pues nada, este es mi artículo que no le llega ni a la punta de tus artículos. No, pero está bien que... Pero me parece interesante que haya gente que intente remover algunas cosas a nivel como... o sea, de ordenarlas de alguna manera. Muy bien, muy bien. Lo que pasa es que no se flipa que las redes sociales es una cosa más o menos nueva que forma parte de nuestra vida. Ya no es nueva, tío. No, pero joder, más o menos sí. Y el otro día Gonzaga trajo un artículo científico hablando de la gestión de las redes están. Tú acabas de traer otro. O sea, que como la ciencia se mete a... A lo que toca. Claro, a lo que toca. Que es que está guay. Sí. El tema es donde están los aprendizajes para... O sea, yo... Bueno, conclusión, que para arreglar los problemas de Lanzarote y de la Rebea Sácara tenemos que irnos los tres a Alemania. Esa es la conclusión. Esa es la conclusión que yo saco. Bueno, pues yo creo que había que hacer la gente a la bodega que nos mande a... Yo creo... Yo como es Dasphiloxerra. Esto es un mensaje para mis jefas. Enviarme a Alemania. Pero un año, ¿eh? No, hombre. Bueno, cuatro veces sí. Tanto no, pero puede haber todas las estaciones. Por ir una semana al tributo. Hay vuelos a Frankfurt y eso muy bien, vale. Oye, qué bien, ¿no? Sí. O sea, bastante guanjita ha sido esto, ¿eh? Bueno, tampoco tanto, ¿no? No. Más el de la semana pasada, yo creo. Pero bueno. Y ahora que toca, directora. Entonces ahora toca tu actualidad científica. Mi actualidad científica, muy bien. ¿Te has traído como Zagamer? Pues he tenido un artículo que tengo un problema que es que me lo preparé el mes pasado en vez de preparármelo esta mañana. Oye, me dijiste el otro día que... Sí, el que estaba calentando. De hecho, ha calentado un par de veces porque tenía ganas de traerlo pero también tenía y no lo descarto la posibilidad de que venga una vitóloga a entrevistarse de entre los autores. ¿De los que has querido esa? ¿En serio? Claro, sí, sí. ¿De otro país? Más o menos. Más o menos. A ver, a ver, a ver. Venga, va. Bueno, os digo cómo se titula. ¿Queréis saber cómo se titula? Por favor. Y los autores, autoras. Hostia, no quieres saber cómo se titula. Sí. Los endófitos a lo tolerantes promueven el recrecimiento de la vid tras una defoliación inducida por salinidad. Aquí está guay. Y las autoras son Salvador Navarro Torre como primera autora, Sarra Ferrario, Ana Caperta, Gonzalo Vitorino, Marion Bailey, Vincelina, Sousa, Banda, Viegas y que sería una potencial invitada, Amaya Nogales. Amaya Nogales, hombre, Amaya. Un saludo, Amaya. ¿Qué tal? ¿Dónde estás? ¿Dónde está Amaya ahora mismo? Amaya ha estado muchos años en Portugal. Este artículo está hecho en Portugal. Ella es la última autora y, por tanto, la directora de esta investigación en Lisboa. Pero ahora mismo, desde hace unos meses, está en el IRTA, en Barcelona. Hombre, pues, Gonzaga, pedido y no llegado. Pero bueno, que daba igual que estuviera en Portugal que en Cataluña. La cosa es invitarla a comer y que venga. Bueno, sí, bueno. Eso es todo lo que pagamos aquí. Bueno, no poder de convocar. Nuestra invitada de hoy ya sabe que es lo que pagamos. Sí, sí. No hay problema. Los raciocinadores que tenemos. Bueno, entonces, toda esta gente, menos la primera autora que es de la Universidad de Sevilla y también ha estado en Lisboa, pues el resto son de distintos centros, universidades de Lisboa. Y es un experimento que me parece muy chulo. Llevábamos ya un par de semanas, o un par de programas, mejor dicho, trayendo artículos un poco atípicos, ¿no? De, bueno, de cosas de redes. Las cooperativas. Las cooperativas, un poco científicos, pero es verdad que se salían un poco de la línea principal en la que entendemos habitualmente la ciencia, ¿no? Y ahora has vuelto a tu... Y he tirado este artículo porque me parece muy gracioso. Entonces, ¿esta gente a qué se dedica? Qué gracioso. A los alófitos. Las cosas que le parecen graciosas, Gonzaga. Pues grabar un podcast contigo y los alófitos endófitos. Chistes de vitólogos. La graciosa igual es la palabra. Pero es curioso. No, no, sí, te has estado partiendo la caja mientras lo leías. Hombre, a la vez que pensaba en ti. Bueno, entonces, ¿qué es lo gracioso de todo este asunto? ¿Qué es lo curioso? Para que no me digáis que no tiene gracia. Bueno, pues que, primero, esta gente va a estudiar los endófitos, los microorganismos endófitos. ¿Qué quiere decir microorganismo endófito? Los que estaban ahí. Fito. Planta que está dentro de... Que están dentro de la planta. ¿Vale? Ya sabéis que hasta hace cuatro días pensábamos que los seres vivos pues eran seres vivos que van por su cuenta. Luego ya nos dimos cuenta de que teníamos flora intestinal y todo eso nosotros. Y ahora, ya desde hace, bueno, se sabe hace más años, pero se le está dando cada vez más importancia a la flora endófita que vive dentro de las plantas y que, lógicamente, si vive dentro puede ser positiva, negativa o neutra. ¿Vale? Entonces... Aguardándoles yogures con... Con bifidus. Con bifidus. Bueno, pues estos son alófidus, porque estudian el tema de la sal. Bueno, entonces, ¿esta gente qué hizo? Esta gente se fue al campo y cogieron muestras de tres plantas de una especie portuguesa autóctona que es ilmanium, tres especies del genio. Es una planta que andaba por ahí. O sea, no es viña ni nada. Es una... No, no, no. Es un anium. Es una planta, un grupo de especies de plantas alófitas, o sea, que se desarrollan bien en medios salinos, la recogieron y fueron a unas marismas de esas asisalinas, cogieron una planta de cada especie y se dedicaron a sacar a ver qué bacterias estaban ahí dentro. ¿Vale? Entonces, bueno, primer problema. Tenían que extraer las bacterias y que vivieran. Eso es la primera criba que haces, que te cargas un montón de cosas, porque tú no puedes estudiar o no puedes trabajar, estudiarlas un poco así, con bacterias que no se pueden cultivar. O sea, microorganismo hay cultivables y no cultivables. Los cultivables son los que tú en una placa de Petri o en un medio líquido con una serie de nutrientes básicos y unas condiciones concretas los puedes cultivar, pero hay muchos otros que los sacas de dentro de una raíz y ya no fallecen. ¿Vale? No se multiplican ni hacen nada. Entonces, esta gente lo que hicieron fue coger esas raíces de esas plantas, hacer unos extractos y pues sacaron, pues no sé, todo eso. Una lista... Un montón de razas de plantas de Pseudomonas, Rhodesiae, Pantea, Lipantea... Las páginas amarillas de... Pantea no sé cuántos. Bueno, un montón de cosas. pensaba que lo iba a decir todo. No, tía. Bacillus, Acimetobacter, un montón, un montón. Una lista tocha de microorganismos... Chupito. ¿Vale? ¿Qué se podían cultivar? Hicieron con ellos unas pruebas en placa y tal, viendo un poco cómo se comportaban, poniéndolos en un medio salino y se quedaron con tres. ¿Vale? Que son las que están aquí en negrita y que no las voy a decir para que no me digáis que todo lo es... ¿Y por qué? Se quedaron solo en esas tres. Porque esas tres, bueno, porque hacerlo con todo es imposible porque hay que elegir en esta vida. Toda elección implica una renuncia y querían trabajar con tres que fueran relativamente distintas pero que tuvieran un buen comportamiento en condiciones salinas porque es de lo que iba su investigación. ¿Vale? Entonces, todo el sentido. ¿Qué hicieron con estas con estas bacterias? ¿Prepararon un inóculo? ¿Un cóctel Molotov? Ahora se te hace largo, ¿eh? Ahora que me lo oigo. Tú cabrón. Mira cómo mira el reloj. Pero es que no me ha sido brevísimo. Hombre, brevísimo, brevísimo. Sí, brevísimo. Decía, te hicieron una especie de un cóctel Molotov con estas bacterias. Tú cuando llegue la hora te levantas y te vas tranquilamente. No pasa nada. Es que me tengo que ir pronto. Que sí, que sí, que sí. Que no pasa nada. Bueno, la invitada me sustituye. Perdona. Sigue, sigue, sigue. Ese cóctel Molotov inocularon plantas de vid con esas raíces de vid, con ese cóctel Molotov para que resistieran a condiciones más jodidas. Para que interactuaran con las raíces de la vid. Que, claro, que las habían aislado de una especie que no era la vid. Exacto. De tres especies del genero linoleum y prepararon esa movida. Claro. ¿Y qué pasó? Saben lo que pasó. Hicieron una cosa que también es divertida y graciosa y que habría llevado su trabajo. Aquí es donde más está reído. Sí, Alberto. Que fue transformarla genéticamente. No jodas. Qué guay. Ay, manipulando. Qué fuerte. ¿Para qué? Para que se pusieran coloradas. Para poder visualizarlas después y poder estudiarlas. Eso dejamos. Si es hacer coloritos. Entonces, las transformaron con un plasmido que contenía el M-cherry, que supongo que por eso será colorado, porque es M-cherry, ¿vale? De forma que podían visualizar dónde estaban las bacterias. Porque claro, si tú lo echas allá con las raíces y se quedaban fuera, pues no tiene gracia. Bueno, entonces, ¿qué vio esta gente? Pues que, efectivamente, las bacterias estas que estaban transformadas se ponían coloradas y con una tinción especial veían dentro de la raíz que las bacterias habían entrado dentro de la raíz de la vid. Sí, están ocupando todas las paredes de lo que es el tejido de la vid. Entonces, con eso comprobaban que realmente se habían convertido en unas bacterias endófitas de la vid. porque si no, todo lo que vieran después, lógicamente, ¿cuál fue el siguiente asunto? Ver cómo se comportaban frente a la salinidad. ¿Vale? Ahí ya la cosa le fue peor, le fue regular. Entonces, bueno. ¿Cómo se comportaban las raíces? Pero esto, Gonzaga, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es entender el papel que tienen las bacterias alófitas en el comportamiento de las plantas frente a la salinidad y estudiar el interés que podría tener inocular de manera artificial plantas de vid con esto para que se comportaran mejor en medios salinos. O condiciones de mayor sequía o lo que sea, ¿no? O sea, que en principio son de salinidad que podrían tener o no ventajas para condiciones de sequía, depende un poco del tipo de suelo, etc. Entonces, hicieron un experimento con esas plantas comparando plantas inoculadas no inoculadas en condiciones de salinidad y de no salinidad y vieron cómo se comportaban. En general, no vieron muchas diferencias, esa es la verdad. Las plantas que no tenían sal estaban de puta madre y las plantas que tenían sal, pues no sé si les echaron mucha o igual con un poco menos habrían ido mejor, pero sufrieron mucho todas y no encontraron diferencias importantes entre las plantas que habían inoculado o no, ¿de acuerdo? pero esto es un primer experimento. Lo que sí que vieron es que cuando ya en las plantas que con salinidad estaban inoculadas, se regaron esas plantas cuando ya había pasado el experimento, se habían caído la mayor parte de las hojas y ahí sí que vieron que la recuperación de esas plantas, el rebrotar de esas plantas y tal, fue claramente mejor, mejor en las plantas que estaban inoculadas con estas alófitas. Por eso en el título que he dicho lo que resaltan es que promovió el crecimiento tras una defoliación que había provocado la salinidad porque tal cual no consiguieron mejorar en esas condiciones el comportamiento de las plantas en el momento del estrés pero sí que vieron un efecto claro después. Entonces, si tú puedes regar o sea, lluvias en otoño o... Entonces, ¿por qué me parece gracioso o no interesante este artículo? Porque se ve porque cubre un poco como toda la cadena de lo que sería una investigación básica desde aislarlas, identificarlas, seleccionar, inocular y además a la vez transformar genéticamente para poder visualizar dónde se ubican y luego ya empezar a estudiar el papel fisiológico o el efecto fisiológico que tiene esto. Entonces, los resultados no fueron espectaculares de que las plantas se comportaran mejor en sequía porque no lo hicieron pero sí que se vieron algunos efectos y hay un montón de cosas que se pueden estudiar y en las que se puede profundizar. A mí esto me parece súper interesante porque siempre tendemos a entender las plantas como seres solitarios que viven en solitario y la interacción que hay en la rizosfera también en las hojas pero en la rizosfera entre lo que hay en el medio lo que hay dentro de la planta todo eso es todo un universo del que no tenemos casi ni idea y a mí me gusta mucho este enfoque porque coge desde lo más básico hasta casi algo aplicable que ya acaba en una maceta en la que están haciendo pruebas para ver cómo se comportan y seguro que esta investigación sigue y seguro que encuentran alguna bacteria o alguna de estas en unas condiciones concretas en las que funciona mejor y siendo breve colorín colorado pero está muy guay esto es un mundo la parte que dices de reconocer que no estamos solos que es como y luego lo complejo que es yo el otro día escuchaba a un tío en una entrevista que sabía mucho del cerebro y dice es que cuando veo a gente a coach coaches o como se diga por ahí no porque si tú haces esto tu cerebro hace lo otro y yo me descojono o sea porque yo soy una de las personas que más saben del cerebro de este país y no sé cómo pasa muchas cosas en función de muchísimas otras las personas su alimentación sus componentes entonces claro que las plantas también va a pasar algo así para que se sepa algo más totalmente y eso luego vienen por ahí es que yo lo digo porque luego vienen los que venden crece pelos ponle micorrizas a esto que ya es que hacen los hidróforos los hidróforos las tricodermas la no sé qué y es como tú haces esto que ya funciona todo pero si no sabemos casi nada lo que pasa por ahí sabes que es como pues sí todo genera oxitocina melatonina y la otra la de la ser eje pues eso que este es un trabajo muy chulo de de Amaya Amaya es una pues una gran investigadora una gran amiga y no sé si seguidora Amaya pero Amaya la tendrá porque ahora quién se va a venir aquí bueno vamos a hacer un sitio bueno cuidado palabras mayores atención chones bueno Irene venga va pues vamos a dar la bienvenida y un aplauso a Clara Herrero bien buenas Clara bueno si Clara conversa en redes sociales conversa si te deja Irene si no te deja Clara tienes que sustituir en el programa yo cuando me tenga que ir a por mi retoño ella se queda al mando oye retoño me rima con la palabreja Clara porque es conversa en redes sociales no no pues porque el vino se llama conversa vale el vino que hago si y porque se llama conversa esa si es la pregunta que yo quería pues porque tiene varias acepciones lo de conversa yo quería llamarle habla pero eso me lo quitaron porque hay un vino que se llama así vino para Clara conversa hoy es verdad ay si ay si gracias estaba sacada la botella porque secreta es que los tenemos aquí a los invitados ay pues si me voy antes no voy a enterar de lo que hay bueno va bueno ya lo ves ya lo verás lo ves en youtube pues el vino conversa el vino te cuenta cosas te te dice pues como vuelo como tal y yo creo que lo he visto pero no me ha dicho nada no pone casa labor vino de parcela bueno más y luego tú también el vino con el vino te incita a la conversación a una a hablar a conversar y luego también ya la última acepción que pensé es que ya cuando cuando ya las probas es que tú que te conviertes a mi vino a ver porque lo pruebas y ya pues nosotros conversos también verdad bueno pero yo Clara sobre todo gracias por venir porque el otro día tuviste un día muy complicado con la vendimia y además bueno es prioritario solo faltaba pero que queríamos invitarte aquí para que nos cuentes un poco tu bueno estás gestionando una finca en la Rioja en la Deo Rioja y y cuál es el el fuerte de esa finca un poquito la historia es que es una historia muy particular creo que es necesario que empieces a hablar de los inicios es que claro como cuento porque esto es largo ¿no? bueno la pregunta es ¿cómo caes tú allí? caigo vale pues esta finca la conocí a mi padre porque mi padre es riojano vale yo nací en Madrid y todos mis hermanos somos cinco somos de Madrid estudiamos allí y todo pero mi padre es riojano y esta finca la conocía porque porque era porque él con veintitantos años trabajó en Rumasa y esta finca era de Rumasa vale entonces cuando vino cuando fue porque estamos en Pablo a la Rioja trabajando en Rumasa pues conoció bueno fue justo cuando se plantó que se plantó se empezó a plantar la viña en el 74 y tal bueno se quedó prendado de la finca una finca que está localizada en en los molinos de Ocon en el valle de Ocon que es la zona la zona de Rioja Oriental vale encima de Tudelilla en los pies de Sierra Laez pero vamos lo más conocido cercano es Tudelilla y se llama la finca Vista Hermosa eso muy bien muy bien gracias con ese nombre para estar ahí todo claro finca Vista Hermosa pero es muy importante esto que vas a contar ahora sí 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 bueno y total que bueno expropiaron Rumasa se expropió la finca pertenecía al Estado y bueno y luego ya pues estuvo hasta el año 2002 que se que se se puso a subasta en subasta pública para vender bueno para venderla ¿no? en subasta y entonces fue cuando pues se podía se puso se hizo una puja pública y apareció mi padre en casa diciendo tengo una viña tengo una viña pero no una viña no una viña no no ¿cuántas hectáreas? es que bueno es que no es una viña es una finca claro entonces es que no solo tiene viñedo tiene monte tiene cereal tenía y en esa época también o sea venía con cereal con viña con monte con todo y la finca entera son 400 hectáreas y de viña estaban plantadas 120 fundamentalmente la variedad garnacha eso plantada en el 74 que es lo que más había entonces en Rioja Baja en esa zona sí que mi abuelo siempre decía que mi abuelo era consejero de la bodega de la Rioja Alta fue consejero vamos y decía las mejores garnachas siempre son las de Tudelilla las de Viñardanza que tiene un 30% de garnacha él siempre decía que eran de garnachas de Tudelilla y tal y zonalmente aunque el municipio sea otro sea Ocon geográficamente son las garnachas de Tudelilla claro pero en el 2002 la garnacha no estaba tan de moda no, no, no todo lo contrario y tu padre se queda con una finca que tenía un paquetón de garnacha ¿qué le dicen? ¿qué hacemos con esto? sí, efectivamente venía con eso y con derechos de plantación y entonces claro ahí fue como que ¿qué hacemos? ¿qué plantamos? y tal como había tanta garnacha pues se decidió plantar tempranillo para no tener un monocultivo aunque había unas pocas hectáreas había 20 hectáreas de viura que también es vieja es del 74 y las 120 no, perdón 90 más 20 de garnacha de viura y luego unas poquitas de tempranillo y se decidió plantar tempranillo pero que aquí hacíamos con la garnacha porque no estaba de moda ni nada y tal pero él dijo que tenía clarísimo que eso había que conservarlo que eso era una vida que no había todo se arrancaba todas las garnachas de Tudeli y tal que sí que me decían pues eso de luego mi abuelo y tal me contaba y bueno y otra gente de otra bodega yo toda la vida he comprado garnachas de esa zona pero se dejaron se arrancaron todas para plantar tempranillo y tal y luego pues a las que les vendo ahora la garnacha me decían eso y que menos mal que nosotros la conservamos y decidimos apostar por ella mantenerla y hacer una garnacha de calidad ¿qué más? claro pues que eso no vale no entonces el viñedo la finca la coge tu padre y llega un día a casa ahí en Madrid llega un día a casa a Madrid y tú que estás ahí tú ingeniera de montes con tus cosicas yo con mis cosicas como con mis ríos mis cosicas y dice tengo un viñedo en La Rioja que tiene monte que tiene monte un monte precioso que quién quiere a ver si alguien quiere llevarla y tal los hermanos y no sé qué y te miro a ti como y dicen tú ¿verdad? claro porque es verdad que los otros mis otros hermanos no hacen estudiaban cosas totalmente diferentes sí efectivamente y le dije vale pues yo pero esto ¿cómo se hace? porque yo he estudiado monte entonces claro sí que me fui estudié pues eso ya el máster de viticultura de cata gestión de bodega no sé un máster que había en la guardia y y eso era los fines de semana durante dos años y entre semana me fui a agrónomos de Madrid a hablar con ellos es decir este es mi caso me pasa esto formándote como un animal ¿no? y no quiero hacer otra carrera pero si me dejáis asistir como oyente a las clases de viticultura de enología y tal con los profes y ellos encantados y me dijeron venga pues sí y entonces ahí me fui pues eso entre semana a Madrid y los fines de semana a la guardia a estudiar y en medio con la finca y con la finca empiezas a ver cada septiembre aquí que vendimiar aquí hay un montón de uva y ¿qué hago con esto? empiezas a buscar pues a quien vendérselo sí porque era una uva que se vendía como a su a subasta y pues se vendía pues barata y bueno al mejor postor lo que sea y entonces nosotros empezamos a buscar bodegas a quien vendérselo y empezamos vendiendo la garnacha que era como se vendía entonces para rosados y luego ya y fuimos ya intentando dar a conocer la finca y a otras bodegas que apostaron por nosotros y por la garnacha para hacer para hacer tintos y bueno y poco a poco pues yo no tenía ni idea de lo que se hacía en La Rioja en la relación entre viticultor y bodega yo quería saber el potencial que tenía esta uva y entonces como no teníamos bodega ni nada la única forma de saberlo era ver qué vinos daba entonces sí que pregunté o pedía las bodegas a las que les vendíamos uvas si podían hacer nuestra elaborar nuestra uva en depósitos aparte sin mezclarla con ninguna otra para poder ver qué potencial tenía y tuve la suerte que eso no tenía ni idea de que no se hacía que la relación entre viticultor y bodega se terminaba en cuanto vendías la uva pues no yo fui yo tuve pude hacer un seguimiento de ella ellos accedieron muy amablemente o sea tenía nuestra misma mentalidad un poco compartíamos los mismos intereses de ver el potencial que tenía la uva y tal y bueno y pude ver que era muy buena no pero claro y es que con el tiempo aparte de los cambios de mentalidad y de mercado y vuestro trabajo claro tú ahora antes nos decías tú ahora tienes lista de espera para vender la uva o sea que has hecho una finca de una marca de finca a nivel de uva de calidad que es que cuidado el modelo por eso queríamos que viniera Clara aquí porque no es un modelo al uso no es un modelo al uso efectivamente yo tengo muy buena relación y mucha relación con las bodegas a las que les vendo la uva y luego además las vendo como parcelariamente cada bodega tiene siempre sus mismas hectáreas que las que hace el vino en la misma zona o sea perdón de la misma zona nuestra tú tienes tus tres hectáreas que siempre haces tu vino de esas tres hectáreas tienen un histórico ellos buenísimo de cada año como queda esa uva y luego bueno pues efectivamente pues les gusta y entonces ha cogido fama y bueno Rioja pues es pequeña y tal entonces al final todo el mundo se conoce y bueno ya quieren garnacha de vista hermosa que cuidéis vosotros que todos los trabajos los hacemos nosotros es que es muy porque esto siempre a veces hemos hablado aquí creo que lo sabéis alguna vez de algunas bodegas sin indicaciones algunas explotaciones en California que han apostado por un modelo así que bueno llegan incluso las bodegas está tan prestigiada la finca que la mencionan en la etiqueta que sería como ojalá sí sí ojalá pero dentro del sector se sabe bastante bien se sabe y ellos lo cuentan cuando vas a alguna charla con ellos sí que hablan de finca vista hermosa pero lógicamente no lo ponen en su etiqueta porque no están obligados a ello ni les interesa pero pero sí sería joe pues igual que pues un modelo como Borgoña o como California que se conocen los domains en los que se hace la uva buena y que todo el mundo quiere en su vino poner ese domain o y poder presumir presumir de que yo tengo uvas de esa zona de este sitio concreto y tanto prestigia tanto al elaborador como al viticultor en California eso se hace muchísimo y si tú tienes uvas lo ponen son tan orgullosos y se pelean por comprar esa uva y tal de ese sitio y poder ponerlo en la etiqueta porque en cuanto lo pones en la etiqueta ya sube el valor del vino pues eso me encantaría visitar este viñedo o sea no como como no, no hacemos en el turismo sí, sí, sí por eso sí te he escuchado mi cultura heroica bueno bastante heroico conservar esa variedad en vaso que me imagino que escucharías bueno, eso es bonito los extranjeros sobre todo son los que más más alucinan con sí, aprecian el tema del viñedo en vaso viejo el suelo que tenemos que es como todo piedra casi no ves ni a tierras piedra, piedra, piedra y luego tenemos la suerte de que no es es que no es un viñedo la gente que viene a visitarnos lo que dicen es un tipo de público que dice pues eso que ya están cansados de ver bodegas porque al final pues la misma una sala de barricas es igual que la otra que la otra que otra o que los depósitos son vale de madera de hormigón de tal pero es un depósito y en cambio ellos quieren ver pues dónde se hace el vino el origen cómo se cultiva la uva y tal y además ahí como tenemos un montón de variedades porque de blancas tenemos cultivamos casi prácticamente todas las variedades que se admiten en la rioja y luego tenemos garnacha tenemos tempranillo tenemos graciano entonces ahí dentro de la misma finca pues tienes acceso a un montón de cosas tenemos espaldera tenemos vaso diferentes bueno les damos a catar la uva que la cata de uvas les encanta el ecológico tenemos ecológico claro sí sí y las cubiertas vegetales no sé qué lo que pasa que la gente no es tan entendida o sea los que vienen de no turismo el tema de las cubiertas vegetales ecológico sí que lees sí vale pues ecológico tal pero no no saben tanto ellos vienen a ver pues más sí pero a la foto les queda precioso no a la foto es maravillosa bueno y luego tú clave en clara que también queríamos o sea tú haces un labor en redes sociales cuando caes no no o sea es súper bonita porque desde en caso un montón de cosas ya sales en el viñedo y cuentas cosas y oye esto es lo que estamos haciendo hoy claro es que justo es eso sí estamos ahí como por ahí paseando Juananillo que es el que el técnico vamos el ingeniero que todos lo conocéis que vamos juntos por el viñedo y tal y de repente pues vemos algo algo que nos llama la atención y digo venga Juana vamos a hacer un vídeo de esto que es súper interesante y en ese momento lo hacemos o sea voy a explicar esto tal 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 y punto graba y lo hacemos que casi no hay tomas falsas o sea no sé que me dé a mí la risa que es bastante a menudo porque me da como vergüenza pero pero te quiero decir que no se prepara ni se hace un guión ni nada es como lo que estamos viendo en ese momento lo explicamos y es curioso ¿no? empezamos hace un montón de años que es verdad que no se hacían casi ni vídeos porque cuando me llamaste dije voy a ver y vi que desde 2007 estamos haciéndolo lo que pasa que luego pues te comen las redes sociales al final luego hubo una época que me saturaron y lo dejé y tal y ahora he vuelto a retomar y cuando he retomado es que hay muchísimo ahora hay muchísimos vídeos hay muchísima más más de esto pero cuando empezamos no había los vídeos eran de 30 segundos tenías que explicar una cosa en 30 segundos tipipipipipi sí, sí ahora ya ahora ya te puedes explayar sí pero es que eso llega yo creo que sí que llega de forma muy natural me imagino que la gente sí que te dice sí, sí todo el mundo me dice eso sí, me encanta más allá que vaya un dron por ahí que haga la foto perfecta o la sí que sales tú ahí como eres tú contando sí hombre la gente la verdad que en redes sociales es bastante baja o sea te cuentan menos en Twitter que es un horror llámalo X o X efectivamente X pero en general todo el mundo me encantan tus vídeos me encanta cómo lo transmites es muy tú sabes muy así y la gente lo agradece hacemos vídeos como más básicos porque de repente sí que notas que la gente te dice joe cuentas algo mucho más básico yo que sé la poda bueno la poda no es tan básica pero ponte la poda en verde y dicen no sabía pues no sabía que se hacía esto entonces eso también me mola y luego algo un poquito más técnico más curioso sin tocar mucho el intento que sea lo más básico en el lenguaje porque si te pones muy técnico la gente se pierde y este último paso de que tengáis un pequeño una pequeña producción de vino dentro de la finca eso gracias que si no me iban a regañar no claro es la evolución de la finca en la que puede convivir todo claro o sea que a veces el modelo es como no no esto es una finca de una bodega o de un particular y se vende la uva o se hace el vino y ahí tú estás haciendo un modelo y estás desarrollando en casa que conviene las cosas somos pequeños productores porque somos gran productor en plan en viñedo pero en bodega somos enanos somos no hacemos nada o sea 15.000 botellas entonces que somos ridículos claro si tenemos la suerte de poder elegir la uva de donde queremos sacar nuestro vino pero en realidad somos la responsabilidad me llama bueno te dejo al mando vale nunca ha pasado lo que nunca pasa va a pasar te queremos como eres Irene te tenemos hasta el moño te entendemos uy moño no voy a quedar sin saber lo que es el moño bueno no lo tienes que ver luego claro no si me voy a entrar mañana vale me llevo así que hueco hay aquí podemos hablar viticultura sin filtros si sin freno adiós adiós bueno bueno fuera o fuese fuera o fuese claro el tema de el tema de de hacer vino fue por eso porque decir bueno pues ya vendemos la uva ya tenemos cola ya ya sabes que que más queda por hacer y lógicamente todo el mundo me lo decía pero claro cuando vas a hacer un vino de esta finca claro no sé qué pero claro un poquito no porque quieres seguir manteniendo esos clientes por supuesto yo no quiero ser no quieres quitarle yo no quiero competir claro no no porque mis clientes son lo primero pero pero si yo por ahora no soy claro como no soy no para nada competidora de mis de mis clientes que son algunas de las bodegas más prestigiosas de Rioja si si claro bueno pues dijimos pues es que falta hacer un vino de finca Vista Hermosa efectivamente y de Garnacha por supuesto entonces hacemos si que hacemos hacemos un viñedo singular de que se llama Cuesta de la Estrella y porque hay un paraje ahí que se llama Cuesta de la Estrella porque por lo visto pasaba un una parte del camino de Santiago pasa por ahí lo cruza y entonces hay un camino de la Estrella no se que se llama y yo la llamo y cuesta porque está un poco en pendiente y luego hacemos un Conversa que las dos son de Garnacha vale bueno y tal de Garnacha y tal y Conversa es un vino más de finca Vista de la finca elegimos depende del año la zona que más nos gusta y de ahí hacemos un vino de paraje y un vino de parcela eso es y que tal bueno pues oye fantástico se reciben bien si 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 además tiene la personalidad que tú si 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 hacemos bueno pues una una Garnacha yo creo que es muy muy de finca o sea yo que me encanta la Garnacha soy muy estoy muy a favor de todas las Garnachas de Navarra de vamos me encantan siempre me han gustado no sé esta si pruebas esta Garnacha sí que tiene esos esos toques de la finca que yo creo que son muy de Montebajo que tiene mucho Montebajo unas violetas que son muy típicas de por lo menos de lo que de la uva es que tú catas la uva y luego catas el vino y y sí y ahí ese reflejo que bien y luego hago un blanco pero bueno porque es un blanco también de finca un blanco hecho con fermentado con pieles y las diferentes variedades también que elegimos la que más nos gusta cada año pero siempre la base va a ser de Garnacha blanca Garnacha Garnacha que guay no bueno yo creo que eso queríamos estar contigo Clara porque aparte que nos conocemos hace tiempo pero era la un modelo diferente ¿no? de que como acabamos de comentar de ponerte en el mercado y y de y de que tiene recorrido ¿no? que a veces parece eso que sí que parece que los modelos solo pueden ser sota caballo rey ¿no? y que hay y que hay muchas formas que evidentemente cada uno es la vida la que le va marcando el camino ¿no? es decir que aquella compra de tu padre supongo que tú y yo de 18 años no se la imaginaba ¿no? que no me iba a acabar tu vida no no para nada pero que que hay que hay muchos modelos y que y que no hay que cerrarse ¿no? y que se puede efectivamente y que a veces es como yo lo digo desde la parte del viticultor ¿no? que también lo soy y me siento que es como a veces en este mundo nuestro es como si no tienes si tienes viñas pero no haces un vino cerrando un poquito el círculo en la parte más francesa ¿no? del viñerón o más que más nos llega ¿no? desde que llega más quien hace vino que quien solo hace uvas pero que no tiene por qué o sea que tú puedes defender o la idea es tratar de defender muy bien la parte de producción de uvas con un valor añadido que puedan tener pues llamarle eso pues una especie de marca ¿no? o sea ya empieza a haber marcas de fruta no sé si tú ves un cambio por ahí de frutas bollo digo publicidad porque me da la gana ¿no? pero porque te pago o el estudiante o sea tú vas a comprar una fruta y esto hace unos años es impensable ¿qué mandarinas tenían una etiqueta cada mandarina? ninguna es verdad ya la tienen ¿no? los melones no sé qué sí y este verano cuando estuve en el estado de Nueva York en la zona de viñedo ahí el modelo el modelo fundamental era extraño y a mí me costó un poco entenderlo porque los propietarios la gente que tenía algo pero de alguna manera lo que tenían era viñedo luego tenían el enoturismo pero lo que no tenían era bodega entonces elaboraban cada año cada dos años o cada tres años con un enólogo que trabajaba en un sitio que nadie sabía dónde estaba y ellos tenían el viñedo al lado del lago que no eran viñedos pequeños eran 20, 30, 40, 50 hectáreas y ellos presumían de viñedo de vistas y de restaurante y el vino y sin vino en 12 años sí, vino sí pero lo hacía un enólogo y en 12 años he tenido 8 enólogos pero no era que habían contratado a 8 enólogos en su bodega no, no era que había llevado sus uvas a 8 enólogos distintos al que le gustara más y el vino que ellos vendían era el vino de su viñedo y de su paisaje y de su restaurante pero la parte de la elaboración era desconocida era externalizada y totalmente ajena anónima casi como interpretada sin más pues eso es una de las cosas que yo te contaba de mi padre que te contaba es que es un visionario y tal mi padre lo primero que se le ocurrió cuando tenía se vio con ese viñedo y tal y para conocer el potencial de la uva decía ¿por qué no llamamos a una serie de enólogos y que cada uno haga un vino de esta finca y a ver qué surge de aquí que luego se ha hecho bueno pues viñazo orzal o no sé qué como lo hace ahora más gente pero en ese momento intentamos dijo pues me parece una buena idea que cada uno se coja su parcelita e interprete interprete esta finca a su manera ¿no? pero nunca salió no nos hicieron caso yo imagino las veces que tu padre escucharía arranca esa garnacha quita ese vaso una espaldera cógete las ayudas de reestructuración pero qué haces ahí haciendo el gilipollas con esa finca donde te has metido y ahora mira solo el dinero en ayudas que perdió bueno claro efectivamente solo el dinero que perdió en ayudas eso es sería de salir que esa es otra porque no hay ayudas para mantener un viñedo viejo es que no hay nosotros hacemos muchísima inversión en mantener ese viñedo que cuesta un pastón y no hay manera aquí reivindicamos que las ayudas vayan a los que hay que ayudar no a lo que no hay que arrancar destroza en fin total oye que bien ¿no? ahora igual si que quiero un poco más de vino venga va vino para allá ¿qué te parece este vino? oye pues es que no me ha dado tiempo ah vale vale claro es que venga aquí me he puesto a hablar y no me he puesto de directora o sea que es la primera vez que la invitada es la directora por decreto ley que lo que no tiene es porque la invitada no puede no puede no puede escatar el vino de lo invitado ¿por qué tiene que ser otro? porque siempre tiene esa sorpresa ah vale igual otro día lo trae claro nos ha regalado vino muchas gracias de conversa y ahí está igual un día está aquí pero estará tapado estará tapado bueno pues un vino bien elegante es muy a mí me gusta efectivamente es que de esos que se llevan ahora que son como más sutiles menos extracción zona cálida o zona fresca dirías ostras pues ahí pues igual cálida era pura catalítica bueno espera que nos queda la palabreja claro como se ha ido la jefa aquí moño moño dirige esto tú claro vamos a hablar de moño bueno pues hemos traído la palabra no sé si igual has escuchado el capítulo anterior que Gonzaga trajo un vino de Bodegas Enrique Mendoza de Villena de Alicante y no sé cómo surgió bueno contando cosas del monastre el envaso de esa zona surgió la palabra moño que que dijimos ah pues igual la siguiente filoxera y entonces bueno pues aquí está entonces curiosamente claro moño es un localismo yo no lo he encontrado en ningún sitio sobre una forma muy particular de gestionar la vegetación de la monastrel ¿no? allí en Alicante bueno un poco en Jumilla entonces claro tú vas al diccionario y moño no pone nada al respecto de esto ni en ningún sitio o sea tú pones moño viñedo monastrel o moño monastrel y ni aparece palabreja pura y ni en libros de viticultura no 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 en ningún lado no sé es una cosa de estas que se dice solo allí porque claro moño en el diccionario como tal pues viene de un prerromano que quiere decir bulto protuberancia o todo el mundo sabemos que es un moño lo que se hace en el cabello para tenerlo recogido para adornarlo más allá de alguna otra acepción no de bueno cosas de las plantas hay algún dulce que se llama moño claro por la forma por la forma sí y el muñón vendrá también de ahí claro es que la higiene está relacionado entonces curiosamente en esa zona de alicante la monastra es una variedad bastante bueno hay que le llamar la derecha te acuerdas la del palo derecho no es bastante erecta erguida eso es erecta entonces claro cuando ya tiene como su máxima vegetación pues por muy erecta que sea con el peso de la uva y tal siempre se abre esos vasos se abren un poco y esa apertura que por una parte te molesta o te puede impedir pasar bien con el tractor para tratar labrar lo que sea y por otra parte al abrirse entra más sol directamente a la zona central claro ¿cómo resuelves pasar con el tractor? pues despuntando pero eso no impide la entrada del sol en el levante que es una pasada entonces tradicionalmente se han hecho moños ¿y qué es moño? sería recoger la vegetación pero ayudada de la misma vegetación sería como coger los pampanos los armientos no atarlos a un palo ellos mismos como entrelazarlos entonces hacer como una especie de lazos o sea que es como bueno tú coges dos zarcillos y los otros y lo haces así entonces eso en la parte central de la planta hay dos tipos de moño ¿y se quedan los racimos alrededor? claro el tema es que hay dos tipos de moño uno es el moño apretado que sea como si tú ves en plan bruto no tienes ni idea y dices esto hay que gestionarlo entonces empiezas ahí a apretar los pampanos y entonces haces como un bolo en el que tienes un montón de vegetación apretada con los racimos más o menos expuestos al sol que justamente es lo que no quieres y luego que a mí me encanta porque esa sería la forma mala de hacerlo o no tener ni idea y la forma buena es los moños de corazón entonces tú imagínate un corazón ¿no? todo el mundo está mirando un corazón tú coges la vegetación con la suficiente apertura y amplitud arriba para que sombre las entonces la nota que haces es como una especie de arbustito en la que toda la cepa se sigue sombreando el sol no entra por arriba la vegetación no se amontona sigue aireada y todo eso es para que pase el tractor y para que no le den solo los racimos o sea que es para que no pase el tractor pues una despuntadora que no se rompa ni mil cosas entonces como como en la viticultura mediterránea más radical en lo que es las horas de sol de instalación consigues mantener los racimos a la sombra mientras puedes seguir haciendo las labores no cortas o sea todo lo que es evitar el despunte mantener el sombrero la sombra entonces a mí bueno cuando a mí me tocó conocer eso en este caso como hablábamos otro día en Villena eso también lleva un rato y tienes que tener cierta habilidad para hacer moños de corazón inapretados entonces bueno y igual aquí ¿por qué no cogemos un esparto o una cuerda y hacemos así y atamos? ¿con qué lo atan? ¿con esparto? no no es que se entrelaza ah con ellos mismos claro la vegetación la entrelaza así a sola claro sí sí entonces y fuimos probando y no hay nada como el moño de corazón qué chulo y cuando me ha tocado dar alguna formación o algo claro pues es más costoso que pasar una despuntadora o algún tractor entonces no antes se hacían cosas y yo digo sí se hacían moños y yo digo ah tú sabes yo te moño esta cepa en un segundo claro y joder es que funciona muy bien o sea es muy entonces bueno pues es una cosa súper tradicional de una adaptación claro brutal a un entorno riguroso para el tema del cambio climático claro pero pregunta si alguna vez sacas un vino que se llame el del moño que será que empieza hoy si sacas una garnacha que se llame el del moño exacto pero para eso tiene que haber un cambio climático porque ahí arriba donde estoy yo hasta que ve la insolación bueno en la altitud la insolación se supone que es más alta pero para que haga ese calor esperemos que no tanto también es verdad que estamos viendo algunas otras variedades o sea por ahí también la garnacha tintorera pero tengo una pregunta o sea no despuntan no nada vale pero tú al despuntar provocas que salgan nietos si es muy pronto si es pronto por eso te digo o sea que es que si tú manejas despuntando pronto y salen los nietos esos mismos son los que son en la mancharía hacen eso también o sea que hacen una vegetación muy bajita y despuntando mucho para que eso ahí corres el riesgo es más rastrero es más rastrero es verdad te cubre más y corres el riesgo de que luego el verano o sea despuntes y no haya tanto desarrollo de nietos es que claro el levante es complicado bueno o sea lo que te decía la garnacha tintorera que hay algo por allí Macabeo hay algo de Aiden Merseguera pues están en vaso viñedos tradicionales y hemos probado y ahí algunas plantas que ves que no no moñan bien o sea que las hemos enmoñado y no se sujetan ¿sabes? entonces bueno no sé si es un tema muy varietal de la monastrel bueno pero es curioso una palabra entonces con la misma raíz también buscando un poco así cosas así más pocosas la palabra moña que es una buena moña pues tiene la misma raíz que moño la palabra moña borrachera y luego también la palabra moñas eres un moñas también está relacionado blandengue claro yo decía eres un moñas ¿de qué vendrá? porque viene de moña o de moño pero o blandengue sensiblera tal y yo no sé si cuando te recoges un moño la parte de atrás o algunas chicas bueno o chicos con el pelo bueno ahora ya da igual pero que igual a veces arriba del pelo y no sé si esto es más blanco o yo qué sé que no sé los moños ahora ya casi de todo estilo entonces bueno qué moñito qué moñito lo puedes hacer tirante o menos tirante no tiene que ver en la zona de la cabeza eso es pero que yo creo que hay como bueno no sé ser moñas es ser un blandengue o qué sí un moñas yo pensé que era más un pringao no bueno es como que no he buscado eso según el diccionario es sensimbrero blandengue sí es verdad más sensible sin embargo llevar una buena moña y luego están hay un montón de acepciones sobre los moños que esto ya está el moño no sé qué del moño pero bueno imagino pues o sea es la parte del cabello o tal pero nunca aparece nada de la viticultura de moños qué bonito es muy bonito bueno y este vino qué ese habla mira mira la directora va a tope tú más julean bueno pues es que este vino lo he traído porque es un vino que se llama Casa Labor y es un vino de parcela que hace Rafael Cambra en Fontanás de Salforins muy cerquita de aquí estuvimos el otro día con él allí en el pueblo en su pueblo es a lo que le llaman la Toscana Valenciana sabes que es una zona muy chula y ahí un movimiento muy bonito tienen una asociación no es el ahora no me acuerdo Terres de Salforins que por cierto el eslogan es paisaje de vino paisaje de vino como se diga en valenciano pero no sé entonces bueno pues es una una zona chula hay no sé hay gente muy Javier Rivera o Terres del Roure bueno me voy a dejar a un montón de gente y prefiero no entonces bueno pues Rafa Cambra nos estuvo enseñando algunos viñedos y nos dio a probar este vino que como has dicho es un vino ligerito muy fluido con una ciudad interesante que curiosamente es de la variedad Arco o lo que aquí conocemos más como Miguel de Arco ah ostras es una variedad monovaritales sí sí están haciendo y me ha parecido súper curioso porque no sé si habrá muchos varitales de Arco yo creo que es una variedad en muchos sitios es una variedad que aparece en muchas zonas ah sí en muchas zonas pero como plantas sueltas como plantas sueltas parece ser que después de la filoxera se plantó bastante es una variedad que está reconocida tanto como en la uva de mesa como en la uva de vinificación ahí me ha tocado en el pueblo ver algunas algunas cepas incluso en Olite recuerdo que había una viña entera de Miguel de Arco una viña entera hace dos años y aquí pues parecía que era costumbre por ejemplo Juanvi es enólogo de San Alejandro en Calatayud tiene un proyecto propio en Teruel está haciendo también uva de esta variedad que igual pues por tamaño de valla pero yo te he dicho que era cálido fíjate claro es que ha sido muy buena porque yo lo he traído para que pensáis que era una zona más fresca ¿no? porque jugar ves un poco la capa pero claro pues también es un un aprendizaje ¿no? sobre cosas que antes bueno en esas zonas para hacer un vino con cierto cuervo y tal bueno vamos esto no valía y ahora mira como se interpretan ¿no? absolutamente y bueno la verdad la verdad es que Rafa en eso yo creo que tiene lee muy bien el viñedo también lo lee muy bien con la monastrela sí sí total la ganache tintorera y bueno todo lo que hay por ahí que es una zona súper bonita y el otro día estábamos con Bárbara y con Carmen lo voy a llevar a la filoxera para despistar ¿no? y eso muy bien pues muy bien bueno pues la directora dirás y acabamos 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 no hay directora de la filoxera aquí como que no quiere la cosa gracias por invitarme gracias por venir brindamos brindamos gracias cara salud y nada salud y por más episodios gracias